Ya estamos muy cerca, el 4 y 5 de octubre, como todos los años, el primer fin de semana de octubre, estamos en plena preparación, un poco preocupados por los pocos lugares, pidiéndole a la gente que se acerque lo más rápido que pueda, porque después se hace muy complicado conseguir micro y los costos son bastante altos, así que los lugares son pocos, ¿no? Para acercarse, como todos los años, de 13, 30 a 15 horas los días sábados en la parroquia, el cierre de la inscripción este año, por motivo de los lugares, es el día 13 de septiembre, y el costo de la inscripción este año llegó a 7,50, todos sabemos los motivos, ¿no? Y es una preocupación el tema de los lugares, ¿no es cierto? Estamos hablando de 60, 70, 80 lugares, más no, ya si hay algo más se complica un poco, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente que va sabe que no tenemos mayores requisitos para el tema de la cuota, ¿no? O sea, un aporte a la inscripción y después, bueno, hay unos boritos para que se puedan ayudar en una canasta de comestibles, y bueno, y después cada uno se acerca, hay gente que lo paga por semana, hay gente que lo paga por mes, o sea, tratamos de que la gente pueda, o sea, de la mejor manera posible lo pueda pagar, ¿no? ¿Qué tiene de particular esta peregrinación? Mirá, en primer lugar, el día 21 a las 8 va a haber una información, una reunión informativa para aquellos que han ido, porque hay algunos cambios, y para aquellos que no han ido nunca y se quieran informar, el día jueves 21 a las 20 horas en la parroquia va a haber una reunión. Bueno, ¿qué tiene de importante la peregrinación? Acercarse a Jesús por intermedio de María, ¿no es cierto? Aquello que hemos ido muchas veces, es inexplicable año a año que sea distinto, aquel que no fue nunca como experiencia es muy buena y creo que va a volver a ir otra vez, en un año complicado como este, la gente necesita de dónde agarrarse, creo que el mejor lugar de dónde agarrarse es Jesús, o sea que, y la peregrinación tiene su, para algunos mística, para otros apoyo, para unos agradecimiento, para otros pedidos, pero María siempre está esperándonos, ¿no?